dos de la tarde con seis minutos estamos iniciando historias y vida este sábado uno de febrero estamos iniciando el segundo mes del dos mil catorce que gusto que estés en sintonía del diez cuarenta y también en Austin Texas a través del noventa y cinco punto uno de FM y llegando a cualquier lugar donde tú te encuentres en radiomujer punto com punto MX nos puedes ver nos puedes escuchar y puedes ver puedes formar parte de esta gran familia gracias Arturo Cervantes que está en controles estoy preciado en la asistencia de producción soy Rosy Muñoz te invito a que te quedes esta tarde con nosotros porque tenemos un tema va iniciando el mes del amor y la amistad y bueno pues va muy en relación a esta situación que que todos los mexicanos principalmente y bueno las mujeres festejamos y celebramos el día más romántico el catorce de febrero y que también bueno pues estamos con los amigos y con la gente que queremos sin embargo de repente llegan situaciones a nuestra vida que bueno pues cambia mucho la forma de ver la relación de pareja no la dificultad para establecer y mantener una relación sana y que bueno puede ser que te preguntes que todos los que ves a tu alrededor tienen problemas tienen situaciones críticas pero ya no es normal cuando es una pareja y no hubo lo que tú estabas buscando lo que esperaste y luego viene otra pareja y la misma situación y vas repitiendo las mismas conductas y después te das cuenta que también puede ser que en la familia tus papás sea muy similar lo que tú estás llevando a cabo ahora en el presente entonces es cuando pues es posible que sea alguna adicción y no nada más al alcohol o a las drogas sino a las relaciones insanas a la codependencia a los celos a la negatividad a la frustración todos estos situaciones que ya hemos abordado aquí en historias y vida y en la programación de radio mujer vamos a estar tocando ahora este tema de por qué me relaciono con personas que tienen alguna adicción o por qué siempre llego ahí y a veces no 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 nos damos cuenta no ya cuando menos acordamos estamos con esta persona y repetimos de nuevo estas estas conductas quédate con nosotros los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 a través de facebook mujeres sexto sentido también podemos estar en comunicación esta tarde están con nosotros dos chicas dos testimonios que vienen a hablarnos de lo que ellas han vivido y de lo que también han formado parte de un grupo de autoayuda que quizá te sirva a ti y sea una alternativa a lo que tú estás viviendo pues actualmente están con nosotros fátima ve y shirley ve cómo están chicas encantadas de estar aquí gracias y lo veníamos postergando verdad fátima está esta pues esta entrevista por cuestiones de agenda no se había podido llevar a cabo pero creo que fue en un buen momento elegimos el mes de febrero y y bueno para no dejarnos llevar de repente por todo lo que nos dicen los medios de comunicación y pues centrarnos en la realidad que también se viven estas cuestiones difíciles en la relación de pareja así es estamos hablando de la codependencia y a mí me da mucho gusto porque ya es un mes claramente lo dices tú de febrero donde se vive no el enamoramiento y de repente empezamos a pensar qué es lo que le va a agradar a la pareja cuál va a ser el mejor regalo pero creo que más allá de eso está una situación que nosotros hemos vivido y por eso estamos aquí en tu programa y queremos compartirles que es la cuestión de la codependencia hasta qué punto estoy dispuesta a entregarlo todo por alguien y es algo que bueno tenemos que afrontar como personas que vivimos en una sociedad pero que al fin encontramos un lugar para poder descansar y admitir que esa parte nos duele mucho reconocerla pero también poder vivir con eso claro sí porque pues es una situación que a lo mejor no tiene una cura como tal vives todo el tiempo con ella pero hay hay opciones están estas alternativas está la aceptación que también bueno lo vamos a estar tocando ahorita en el programa y comentarles que ustedes bueno pues vivieron esto y que ahora pueden platicar desde su experiencia para ayudar a otras personas que nos están escuchando y que lo más grave es que a veces no se dan cuenta que es un estilo de vida que lo pueden tener muchos meses muchos años y y no lo ven como algo que esté mal o que les esté perjudicando su vida no entonces desde lo que ustedes han vivido desde lo que ustedes han experimentado con otras chicas en este en este grupo que se llama alternativa despertar bueno pues vamos a a llevar el programa y a conducirlo para que otras mujeres y que nos escuchan a lo mejor también las mamás no y que de repente ven que sus hijas hacen y deshacen por tener una relación bueno pues les va a servir este tema no como como me gustaría que empezáramos contigo fátima que nos contaras tu historia tu testimonio y y bueno cómo iniciaste cómo llegaste o cómo detectaste que tenías un problema para relacionarte con las demás personas bien yo llegué a un grupo hace cuatro años llegué porque yo tenía un problema de adicción hacia las drogas y el alcohol lo mío no llegué a verlo hasta que llegó un punto donde yo salía mucho de fiesta a mí me encantaba irme con mis amigos y de repente no llegar a mi casa yo decía bueno pues tú eres bebedora social estás chava porque no hacerlo tienes toda una vida por delante y bueno me colgaba pretextos para seguirlo haciendo pero realmente mi entorno empezó a cambiar yo ya no veía que ni con mis papás me podía llevar bien ni con mis amigos me podía llevar bien ni en mi situación laboral me estaba yendo como yo quería y si inmediatamente pensé que tenía que buscar algo para mi vida algo que fuera un cambio a manera personal y fue bien difícil porque a mí me dieron la oportunidad de llegar a un grupo y bueno sentarme en una junta y empezarme a conocer me abrió los ojos a empezarme a detectar un montón de cuestiones que yo tenía desapercibidas de cómo era mi manera de pensar de cómo era mi manera de desenvolverme hacia los demás que la verdad de las cosas es que la punta del iceberg se podía llamar drogas y se podía llamar alcohol pero era nada más el principio de un problema que yo tenía y que tenía arrastrando desde que yo era una niña entonces me dieron la oportunidad de empezarme a conocer y evidentemente hacer una recapitulación de cómo habían sido mis relaciones pasadas cómo habían sido sí entonces yo empezaba a tratar este tema justamente cuando me di cuenta cómo había sido mi último amor y me di cuenta que con mi expareja yo viví cuestiones que se pueden ver aparentemente normal pero definitivamente eran conductas desbocadas o sea unos unas celos impresionantes de a ver a ver pásame tu celular y déjame ver quién te está marcando de sentir muchas de las veces qué estar haciendo en tanto tiempo por qué no me ha marcado eso era parte mía sentir muchas de las veces que era y tenía que ser yo su prioridad en su vida muchas de las veces sentir que no tenía que ver a nadie más más que a mí sentir que muchas de las veces si tenía que salir con alguien era preguntarle a ver vas a salir con alguien pero con quién y hacia dónde y y bueno conductas que yo desconocía que que eran justamente derivadas de la codependencia que el día de hoy yo sé que padezco y y que bueno fracturaron mi relación pero una manera brutal no y con esto nos quedamos vamos perdóname que que te interrumpa Fátima vamos a la pausa es muy breve y al regreso continuamos con más de tu testimonio estamos de regreso son las dos de la tarde con dieciocho minutos gracias por seguir formando parte de este programa historias y vida estamos hablando con un grupo que se llama alternativa despertar vienen Fátima Shirley que me da mucho gusto que esta tarde estén con nosotros a platicarnos su testimonio y en base a ello bueno el que tú te des cuenta si es que tienes alguna conducta insana para relacionarte con las demás personas que si hay una opción ya lo decíamos al principio quizá nunca se va a ir esto de la codependencia de la vida pero si lo puedes pues tratar o tener opciones tener alternativas y tener una mejor calidad de vida de eso estamos hablando esta tarde así es que bueno pues continúa con nosotros y nos quedamos Fátima contigo te tuve que interrumpir pero me estabas platicando que a raíz de tu última relación bueno ahí fue cuando diste con ahora sí que con el clavo no de que algo no estaba bien si mira te estaba comentando como yo me pude percatar que también soy codependiente y bueno haciendo memoria yo desde que estaba chica me acuerdo que he tenido una una fijación a tener mis relaciones como yo quiero es decir casi casi perfectas me acuerdo perfectamente que yo estaba en la primaria y bueno mis relaciones con mis amigas era notable que yo siempre quise ser la mejor amiga no o sea a mí me dolía mucho cuando me decían es que tú no eres mi mejor amiga y yo decía que estoy haciendo mal o en que estoy fallando este yo creo que cumplo todos los requisitos para ser mejor amiga y bueno darte cuenta que desde esa edad yo he tenido problemas con ser como la mejor amiga o con que no pude hacer también la mejor hija no en la situación familiar me ha traído problemas en mi manera de relacionarme con los demás o sea lo veo también con mi relación hacia con mi madre hacia con mi padre yo siempre quise ser la mejor hija pero dado a este problema que yo padezco que se llama adicción yo de alguna manera distorsione ese lazo afectivo que tuve hacia con mi madre yo ahorita lo estamos platicando fuera del aire pero también vivió una relación donde mi mamá y mi papá puedo ver que entregaron todo por verme como la hija del año me dieron las mejores escuelas los mejores viajes y yo aún así desconfí de ellos yo aún así los vi como padres sobre protectores yo aún así quise de alguna manera hacer todo lo posible para demostrarles que yo también podía hacer las cosas por mí misma pero volvemos a lo mismo es una codependencia malsana que también existe en mi núcleo familiar y que por supuesto yo lo logré ver a partir del grupo a partir de que veo también mis relaciones por fuera no haciendo con amigos como te lo acabo de comentar siendo con parejas siendo también este con mi círculo familiar de esa manera en la cual tú quieres o intentas ser de la mejor manera posible pero llegan ese tipo de emociones que no puedes controlar de alguna manera como te das cuenta porque tú manejaste una palabra de ser perfecto y la perfección y hay muchas personas en la sociedad que que buscan esta situación de tener todo bien no como te diste cuenta que ya era un problema no el ser perfeccionista y que se estaba volviendo quizá por debajo del agua una manera de controlar no porque dices bueno no era la mejor amiga y entonces seguramente te desvivías todo el día de que hice mal porque y trabajabas en ser una mejor amiga no y ya era una manera de controlar cuando cuando lo distinguiste que que la perfección bueno ya no era como tal sino que era una manera de controlar bien cuando te das cuenta que dentro de de todo lo que tú habías pensado no es bien difícil porque estamos hablando de que para mí fue un proceso terapéutico de empezar a escuchar las vivencias de alguien más o sea yo llegar a ese entendimiento no me resultó práctico sino hasta que lo vi en alguien más como lo hacemos en el grupo no con la experiencia de alguien más porque pudo haber sido algo muy normal en mi vida pudo a lo mejor seguir continuando pero yo poco a poco ir dañando mis relaciones y yo sin saber que yo tenía mucho que ver ahí que a lo mejor tú les pensabas que eran los que estaban afuera no exactamente y poniéndome en el papel de es que todo mundo me hace es que todo mundo abusa de mi confianza es que todo mundo piensa así o me quiere ver mal o me quiere hacer sentir mal momento yo era la que estaba equivocada momento yo era la persona a la cual yo sentía que daba más y no recibía nada a cambio pero quien te pide dar más y me queda claro que vivimos en una sociedad donde de entrada te llenan de información que llega a repercutir a una persona como yo porque porque estamos viviendo donde prendes la tele y te dicen cómo llevar una relación perfecta no en donde muchas de las veces los anuncios te muestran a la familia del año no ves una película en el cine y y dices órale yo quiero la pareja del año no sin ningún defecto donde no existen celos donde no existen a lo mejor trastornos de conductas como los que yo padezco el día de hoy y y te llegas a conflictuar un montón no porque bueno dices es que yo no soy así porque no puedo porque yo no puedo ser así o sea dónde están esta es estos factores que me me obligaron a a tronar mi relación con mis padres a sentirme mal porque yo pensaba que yo daba de más y y todo mundo a veces abusaba de mi confianza o sea te das cuenta que realmente vienes programado casi casi con un chip que te dice sé como la gente y no seas como tú y y darte cuenta de eso bueno es un gran paso para mí no pero yo no lo llegaba a descubrir hasta que yo no pude abordar un proceso como el que llevamos en el grupo no donde si hago un recuento de cómo era mi relación con mis amigas desde la primaria cómo era mi relación incluso hasta con mis hermanos no era algo algo normal o sea no era algo que a mí me causaba esa felicidad auténtica sí porque porque muchas de las veces yo quería controlarlo todo sí como tú lo acabas de mencionar yo quería así como que nadie se me mueva de mi plan no mi papá tiene que ser de tal manera mi mamá tiene que ser de tal manera mi pareja tiene que ser de tal manera me tiene que querer me tienen que respetar y y si cualquier cosa que me pase tiene que saber así anticipadamente que estoy mal quién me entiende no se animó que la gente piense por ti ahora resulta no sea y y realmente era algo que yo desconocía sí que lo ves completamente normal y lo decíamos no puedes vivir de esta manera toda tu vida no así es pero llega el momento en el que si quieres ahora sí que ser feliz bueno pues buscar desde desde adentro de ti no de los demás cuántos o hace cuántos años más o menos empezaste tú a darte cuenta de esta situación y a buscar ayuda bien yo repito llegué pensando que si tenía un problema de adicciones y y no estaba convencida del todo eh o sea yo sí llegué pensando mira tú eres tomadora social pero a lo mejor si te lo quitas por completo tu vida podría cambiar y yo llegué te lo juro no me va a dejar mentir Shirley que está aquí a mi lado pero yo llegué pensando que iba a llegar un punto en el cual iba a descubrir la junta donde se hablara de la abstinencia y de la fórmula secreta para dejar de tomar y dejar así de ser tan fiesta como yo era y dentro de ese proceso de alcanzar ese objetivo que no evidentemente no lo logré llegué a descubrir muchas facetas de mí que yo desconocía en absoluto no me hicieron casi casi un análisis personal porque eso es de manera muy individual no no es así como que te aborden y te digan tú estás mal no porque de entrada no tenemos la la capacidad moral de señalar a alguien no es un proceso tan libre es un proceso que te permite ser tan auténtico como yo nunca lo había sentido y como yo nunca lo había entendido y que de repente creemos bueno cuando asistes a los grupos de autoayuda decimos es que yo estoy esperando que venga el psicólogo y que me diga y que me resuelva la vida como buen codependiente no y entonces te das cuenta que necesitas más que nada escuchar cuando tú empiezas a escuchar las historias de las demás personas bueno empiezas como así yo también o no yo no pero empiezas como a encajar en esta parte y aceptar no exactamente se vuelve un proceso lento se vuelve un proceso individual sí porque te lo acabo de mencionar no es una varita mágica no yo creo que la gente actualmente y me incluyo en esta estadística levantó la mano quisiéramos descubrir la pastilla de la felicidad la pastilla de los celos la pastilla de no pasa nada no levantarte y decir a mi pareja se fue con sus amigos no pasa nada se ha de estar divirtiendo qué bonito a jala el ratito me marque no tú estás pensando todo el día y si se sumó alguna mujer por ahí te olvidas te olvidas de tu vida y se olvidan porque está tanta flojera tu vida que estás pensando en las de los demás vamos a la pausa al regreso shirri ya la unimos a esta plática para que empiece con su testimonio vamos a la pausa estamos de regreso son las dos de la tarde con treinta y tres minutos y bueno que que gusto que sigas en el diez cuarenta de am si nos escuchas en la zona metropolitana de guadalajara y seguramente bueno pues ya descansando si estás si no vas a trabajar el lunes y estás de puente y estás con la familia y con los amigos bueno pues qué mejor que estás escuchando radio mujer el sexto sentido de la radio estamos hablando sobre la codependencia porque atraigo a personas con adicciones a mi vida estamos conociendo la historia de fátima de shirri en unos minutos nos va a platicar su testimonio y a raíz de estas historias bueno a lo mejor ahora sí como decimos nos te puede caer el 20 de la relación con la que actualmente estás con tu pareja a lo mejor no es lo que tú quisieras o todo el tiempo quieres controlar todo el tiempo quieres estar detrás de tu pareja pues hay una alternativa y ahorita en unos minutos te vamos a decir cómo te puedes poner en contacto con ellas cómo puedes sanar estas conductas y tener una vida mejor una calidad de vida un día a la vez no sólo por hoy shirri platícanos platícanos tu testimonio como igual que como le pregunté a fátima en qué momento te das cuenta que que algo no anda bien ahí en tu vida hola rosy gracias por la invitación la verdad es de que yo nunca me di cuenta que yo tenía un problema yo no soy alcohólica yo no soy drogadicta este yo tenía una vida se pudiera decir perfecta la pareja yo tengo una hija de 20 años 22 tengo 38 años la tuve a los 15 este y si yo me acerqué un grupo fue para ayudarla a ella porque ella empezó con conductas autores autodestructivas ella empezó con adicciones entonces yo busqué un grupo para ayudarla a ella no porque yo sintiera que yo tuviera problemas o no pudiera dormir o sentía que andaba de novia psicópata o sea la verdad yo no sentía nada de eso al llegar al grupo y lo que a mí me enganchó en el grupo fue ayudar a mi hija no ayudarme yo pero al empezar a escuchar las juntas como ahorita lo estás comentando empezar a confrontarme con con mujeres que hacían ciertas cosas y empecé a darme cuenta que eran conductas mías no entonces me empecé a dar cuenta que también yo tenía un problema no como cuáles conductas mis conductas bueno yo llegué a ser novia psicópata yo llegué a yo veía que si el novio se peinaba del lado izquierdo yo dije a esto está muy raro ya se peinó raro o ya se puso la camisa donde se ve más guapo porque se la puso si no va a salir conmigo verdad entonces qué está pasando y entonces se volvió así como un entorno hacia él no y la pareja que fuera porque yo he tenido como siete novios con los que yo me iba a casar y pues es fecha que no me caso es fecha que no no me he casado porque mis conductas son autodestructivas no tú estabas comentando que porque este atraemos gente con adicciones pues porque yo soy adicta yo tengo adicciones yo tengo adicciones a vivir mal yo tengo adicciones a echarle la culpa a los demás este de mi tristeza de mi frustración de que no tengo de que no me dan de que no me hacen y me convierto en una víctima no y eso me me di cuenta en el grupo como como pudiéramos ejemplificar en el momento que tú dices bueno yo todo el tiempo quiero ser una víctima algo que te venga ahorita a la mente bueno este es que no 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 me quiere es que no me hace caso es que se va de viaje solo y yo que trabajo tanto y yo que estoy ahí junto con él y yo que siempre estoy al cien súper leal dejo mis amigas dejo salidas dejo el gimnasio dejo todo por él o sea yo yo si se le ofrece algo yo ahí estoy para lo que él se le ofrezca o sea yo lo apoyo yo soy leal yo siempre estoy al cien y él no entonces soy víctima y qué te dicen cuando cuando empiezas con todo esto es toda esta letanía que te dicen tus amigas tu familia o que te comentaba hay pobre de ti hija mía si yo te lo he dicho es mucho que haces allí no te das cuenta es un mal hombre tú mereces otras cosas tan buena mujer que eres tú dedicada le cuidas el dinero no le pides no le dices nada se va de viaje y tú aquí te quedas o sea pobre de mi niña pobre muchacha no entonces entro en un círculo vicioso donde la víctima siempre soy yo y con el tiempo y en el grupo me di cuenta que la que permite ser la víctima soy yo no la que permite soy yo porque quiero ser la gran mujer la mujer maravilla la mejor opción siempre he querido ser la mejor opción y nunca he sabido poner límites ese es mi problema a eso iba no indudablemente bueno las personas que vivimos con esto de la codependencia pues no no conocemos los límites y es como de lo más normal el estar todo el tiempo así te das cuenta de esta situación y entonces dices yo también tengo un problema y seguramente mi hija bueno pues tiene esta situación de de conductas insanas por mí así es cuesta trabajo el aceptar sí claro claro o sea yo me sentí una gran mamá una gran mamá que sintió en su momento que dio todo o sea yo no me voy a alcoholizar para que tú no veas ese ejemplo yo no me voy a durar para que tú no es ese ejemplo este yo voy a trabajar de noche para que tú veas ese ejemplo te voy a dar todo escuela ropa porque yo sentía que esa era la manera de demostrar mi amor hacia ella mis conductas autodestructivas tienen un origen no mi papá es alcohólico y drogadicto entonces mis conductas tienen un origen yo 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 percibí esas adicciones yo percibí esa neurosis de mi papá entonces no yo dije alcohólica y drogadicto no vas a hacer pero no no me salvé de tener conductas autodestructivas yo soy muy neurótica soy muy controladora me encanta controlar a la gente me encanta decir cómo hacer las cosas porque según mi cabeza yo sí tengo la razón y todos los demás se equivocan y el perder el control y que la gente no haga lo que yo digo para mí es este pues es un motivo de frustración no y de tristeza y de alejar a la gente de mi vida y cómo cómo ha sido bueno obviamente cuesta mucho trabajo no lo acabas de decir no el reconocerte el confrontar te utilizaste una palabra que que sin duda nos cuesta a todos tengamos un nuevo codependencia no el confrontarnos con nosotros mismos con nuestro pasado con nuestro origen cuesta mucho trabajo cómo hacerle para empezar a rectificar quizá el camino cuando toda tu vida bueno ha sido de forma natural primeramente tienes que reconocer no puedes hacer cambios de actitudes y de juicios y de forma de ser si no reconoces que tienes un problema yo te digo yo llegué al grupo no creyendo o sea yo no tenía problemas y en esta parte perdón que te interrumpa alguna de ustedes les decían no es que no no tienes ningún problema claro que no es normal claro claro y ahí empieza la duda no claro claro el día de hoy yo ya ya sé que no tengo la razón ya sé que mis conductas son posesivas soy este destruyo sin querer hacerlo inconscientemente el día de hoy ya me regalaron una conciencia y yo ya sé que soy posesiva y que soy egoísta o sea el día de hoy ya lo sé para mí ha sido maravilloso te puedo decir hoy conocerme y saber cuáles son mis defectos mis cualidades a nadie le hacen daño mis virtudes ahí están muy bien pero mis defectos son los que me han traído problemas mis defectos han hecho que yo no haya tenido una relación sana con mi hija una relación sana con mi padre una relación sana con mi madre una relación sana con mi pareja una relación sana conmigo misma o sea mis defectos de carácter son los que han traído problemas a mi vida de sentirme sola de sentirme nadie me comprende nadie me entiende sentirme víctima es que yo doy mucho es que yo doy tanto y bueno y de repente pues soy un angelito con alas verdad o sea en el mundo y eso a mí me ha hecho mucho daño pensar de esa manera sentir de esa manera el primer punto fue reconocerlo sí reconocerlo el segundo cuál sería el segundo híjoles pues tratar empezar a hablarlos o sea confesarlos a como el día de hoy o sea regalar mi experiencia el día de hoy yo ya sé que tengo un problema el día de hoy yo puedo enfrentar mis defectos de carácter este para poderlos detectar y empezar a trabajar en ellos porque si yo no los acepto si yo no los este confronto pues no voy a poder trabajar en algo que ni siquiera lo acepto no ni siquiera lo reconozco ni quiero hablar del tema aquí no pasa nada y ahí se queda no ahí se queda el día de hoy yo sé que tengo un problema yo sé que tiene un origen pero estoy dispuesta a a cambiarlos no solo por hoy estoy dispuesta a tratar de de frenar mi cabeza mi forma de pensar y sentir solo por hoy de decir bueno lo que yo pienso y siento casi nunca tengo la razón porque soy controladora verdad todo quiero que se haga mi modo mi manera no entonces oye dices una una parte que también es fundamental no el el todo el tiempo estoy pensando y llega el momento en el que pues no puedes parar porque son tantos pensamientos a veces hasta cuando vas a dormirte no no paras y no paras y no paras interioriza uno demasiado no y cómo frenas porque bueno pues sabemos el tan mencionado solo por hoy pero cómo le haces para frenar mira yo no lo pude hacer sola yo gracias a dios llegué a una agrupación donde había gente que tenía más años que yo y donde me pudieron dar las herramientas para poder frenar si entonces para mí es muy importante estar en 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 un grupo donde hay gente que conoce lo mi enfermedad conoce lo que yo siento sabe de lo que estoy hablando sabe lo que yo siento sabe la incapacidad que tú dices es que yo siento y lo sientes y lloras y sientes el drama y sientes la soledad y la tristeza y la que me está escuchando me dice te entiendo y te comprendo pero no va a pasar nada y y te dan las sugerencias de acuerdo a lo que tienes que hacer en ese momento entonces a mí eso fue lo que a mí me ayudó a a no volverme a lo que entra en depresiones y terminar con medicamento psiquiátrico eso es la verdad vamos a hacer la pausa es la última al regreso también en hablar de un poquito bueno de cómo podemos vivir el solo por hoy de estas alternativas del reconocimiento de la aceptación y bueno pues también dar los datos de alternativa despertar se me estaba pasando el nombre para que bueno pues acudas si es que nos estás escuchando y estás y así como que no quieres que nadie te voltea a ver porque sabes que todo mundo te señala bueno pues ahorita vamos a dar los datos para que para que vayas y para que tengas una mejor calidad de vida y por ende bueno pues una mejor relación no solamente con tu pareja sino con tu hija con tu amigo con tu compañero de trabajo vamos a la pausa son las dos de la tarde con 48 minutos y rápidamente bueno pues déjame hacerte esta invitación a la amor con sentido el próximo sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana esta estas conferencias que año con año tú estás esperando y que bueno ahorita que estamos hablando de temas de pareja y de codependencia te pueden venir muy bien déjame hablarte rápido de estas conferencias diferencias similitudes y conflictos en la relación de pareja con la doctora alicia soltero también lo que no nos contaron sobre el amor con blanca mercado mi pareja me ama o me necesita con rolando peña y finalmente matrimonio cuna o cárcel del amor con el doctor o josé media chagaray en punto de las 9 de la mañana el próximo sábado 8 de febrero en el salón de eventos de expo guadalajara la entrada libre y de preferencia bueno pues encarga a tus niños a tus hijos para que puedas disfrutar de estas pláticas amor con sentido seguimos con el tema y bueno ya conocimos los testimonios de ambas y de verdad que bueno sé que nos faltaría tiempo como para hablar de cada situación o cada detalle o cada factor que engloba esto de la codependencia pero lo que sí me gustaría es también hablar del tratamiento o de la alternativa que ustedes nos proponen cómo disfrutar de nuestra vida de nuestras relaciones con los demás el solo por hoy si nosotros trabajamos el solo por hoy como bien lo mencionas es la manera en la cual te puedes olvidar solo por hoy de que padeces una enfermedad de que realmente tus emociones no son tan peligrosas como tú crees solo por hoy no te engañes a lo mejor no pasa nada y tú eres la que te está creando la propia tragedia de tu vida en unos minutos o sea solo por hoy disfruta deja vivir a los demás vive tú también y a lo mejor es una manera muy trillada de muchos grupos de decir solo por hoy y no entenderlo o sea solo por hoy como si yo tengo un problema que que para lo que yo veo va para largo no momento estamos en una terapéutica donde abordamos los 12 pasos que evidentemente venimos de una agrupación que se desprende de alcohólicos anónimos no que tratamos ya problemáticas hacia mujeres específicamente pero que si vivimos a base de un solo por hoy porque lo comentaba ahorita shirley también estoy equivocada y solo por hoy reconozco y me admito como una persona enferma por lo tanto dejo vivir a los demás y soy libre con mi manera de ser y de pensar está también esto que mencionas de los 12 pasos y que sin duda bueno te ayuda demasiado en la situación del poder superior no y el poder dejar todo en manos de este poder superior bueno pues es algo que que también descansas y empiezas como a disfrutar cada día no sí efectivamente no es nada fácil creer en un poder superior como tú lo mencionas porque bueno habemos muchas personas que estamos inclinadas a cierta religión pero aquí lo importante es que creas en algo fíjate es bien chistoso porque aunque uno diga yo no creo nada estás creyendo en nada qué bueno aplauso porque por primera vez creíste en algo y siendo un requisito creer en algo porque no vas a creer que tienes una solución para tu vida no entonces abordando este punto creo que puedes vivir mejor así creo en algo porque el día de hoy a lo mejor me estás escuchando y a lo mejor te puedes dar cuenta que dentro de ti existe algo que no te deja vivir en paz entonces tienes la oportunidad de volver a vivir bien de experimentar algo que no habías experimentado con nada porque yo conocí a lo mejor una felicidad que nunca había conocido pero a raíz de algo que me estaba causando un mal como el alcohol como son las drogas entonces me puedo dar cuenta de eso el día de y y qué bueno aquí en esta alternativa despertar algo que se distingue de otros grupos es que son nada más para para puras mujeres y para mujeres y tenemos este clases de yoga no tiene ningún costo no tiene ningún ningún costo este hay clases de yoga también es toda la semana nosotros funcionamos las 24 horas así que en el momento que tú sientas y necesitas estamos para ti no hay horarios no hay comisión no hay de que me tienes que dar absolutamente nada esto es gratuito cómo ha sido para ustedes el cambio a raíz de que empezaron en este en este grupo y a trabajar con ustedes en las demás personas es decir en su familia en sus amigos ha habido personas que se alejaron ha habido personas que siguen con ustedes sí claro sí 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 se han alejado lo que en el momento me hace daño se ha alejado de mi vida y han llegado bendiciones a mi vida te puedo decir han llegado muchísimas personas que son mis amigas que cuento con ellas que piensan piensan y sienten lo mismo que yo siento o sea entonces ahí hay una hermandad muy padre me entienden y las entiendo no nos juzgamos no nos criticamos este nos aceptamos tal y como somos con esas este características no diferentes y bueno ya no me siento sola ya tengo un lugar con quien compartir tengo una amiga que es fátima que en otro lugar yo jamás hubiera coincido con ella jamás hubiera sido mi amiga jamás hubiera tenido nada que ver con ella el día de hoy es mi amiga el día de hoy la quiero mucho el día de hoy la conozco me conoce y tenemos este algo en común no regalar nuestra experiencia y y decirles a muchas mujeres no importa la edad que tengas no estás sola o sea hay otras personas que piensan igual que tú y que no estás sola y que no pasa nada para mí ha sido maravilloso haber llegado a un grupo ha sido maravilloso poder perdonarme poder perdonar poder sanar mi corazón poder sanar mi alma por las incapacidades de los seres humanos que estuvieron en mi vida no me pudieron dar lo que yo quería no como mi papá como mi hija como mi mamá como mi pareja perdonarme yo y ha sido maravilloso este viaje por eso sigo aquí y tú fátima mira rapidísimamente yo la verdad siempre me había sentido como el borrego negro de la familia no digo hay porque mis hermanos pueden llegar a tal hora y yo no porque ellos sí pueden disfrutar su momento de salida plenamente y yo no y bueno a raíz de eso te das cuenta que mi relación hacia los demás ha cambiado pero de una manera que me da gusto compartirlo mi relación con mis papás antes que me marcaban cada minuto ahora es cómo estás y a dónde vas a tal lado muy bien pásatela bien órale o sea puedo ser un vínculo muy importante para mi familia ellos ahora recurren a mí oye fíjate que notamos esto con tu hermano que podemos hacer cuando antes era ni te presentes en la casa porque eres un problema porque no hayamos que hacer contigo y muy independientemente de lo que ellos veían y yo sentía otra manera no pero igual también me pasa con mis amigos y qué bueno que lo mencionas los que se han ido de mi vida se han tenido que ir porque definitivamente no eran mis amigos ni me estaban aportando nada bueno y ahora gracias a dios cuento con seres que los quiero mucho porque me he dado cuenta que ya esta manera de ser tan mía y de aceptarme como soy me ha traído gente muy importante a mi vida me ha traído nuevas oportunidades laborales me ha traído un desarrollo social como nunca antes lo había imaginado y que seguramente les ha traído también ya una relación de pareja no porque y que te relacionas ya con otro tipo de personas o ya no estás exigiendo ya no estás haciendo estas expectativas vives lo que tienes ya no así es ya no espero relaciones perfectas ni el príncipe de Walt Disney verdad ya no lo espero chicas dónde las podemos encontrar dónde están ubicadas ustedes muy bien nosotros somos somos alternativa despertar y estamos en la calle plateros número 22 27 colonia jardines del country entre las calles f3 y g3 si esto es por donde más o menos plaza patria ok muy bien a vida camacho todo ese circuito que está por allá y tenemos juntas de 6 a 7 y media de la noche y también de 8 a las 9 y media de la noche entonces creo que los horarios son muy flexibles y también nos pueden localizar al siguiente número si tienen por ahí una libreta para apuntar se los voy a decir es el treinta y tres tres y cuarenta y siete noventa y dos treinta y tres tres cuarenta y siete noventa y dos y les voy a proporcionar a lo mejor a mucha gente les cuesta trabajo echar la llamada no mi correo personal por si quieren escribirnos oye este tengo una duda y quería así como que preguntarla muy así escondidas es fa punto varela veintiséis con número arroba gmail punto com bien pues no me queda más que agradecerles el que hayan venido esta tarde el abrirse a contar su testimonio y el que bueno sean esta esperanza no para muchas personas que nos están escuchando para personas que dicen no yo no y que quizá quieren justificarse y que sí si es para ellas bueno pues ahí está la la opción esta tarde agradecerles de verdad no pues al contrario rosy encantadas y hasta casi casi por mera curiosidad vayan y conozcan los sin una de esas hasta su mamá usted esposo que nos está escuchando su hija no entonces es un grupo para todos ya si abordamos problemáticas para las mujeres si somos mujeres no las que incursionamos la causa pero vayan por simple curiosidad y los atendemos igual se van hasta con una tacita de café y voy a poner a lo mejor se dan cuenta como shirley que que iban con otra persona y bueno problemas menos yo muchas gracias gracias de verdad gracias por escucharnos y bueno arturo gracias que estuvo en controles también soy preciado soy rosy muñoz nos escuchamos la próxima semana en punto de las dos de la tarde y viene óscar medina para hablarte de lo mejor del cine